En la provincia de Recuay llegaron los ministros de Trabajo y Justicia para iniciar a través del programa Trabaja Perú la construcción de defensa ribereña de más de medio kilómetro en el margen de Río Santa a la altura del puente Juan Velasco Alvarado. Estaremos trabajando con ustedes los próximos meses para hacer de este programa un hito en la rehabilitación de esta maravillosa región en torno a esta emergencia que tanto nos ha golpeado pero de la cual tenemos que salir fortalecidos. Las autoridades nacionales y locales informaron que el plazo de ejecución será de tres meses y se invertirá más de un millón y medio de soles y brindará trabajo temporal para personas de pobreza y sistema pobreza de la provincia de Recuay. Este es uno de ellos, en el estado de emergencia intervenimos al 100%. Es un millón seiscientos mil que se está poniendo. Sí, aproximadamente. Qué bien. Y esto se hace con mayas. ¿Cuántos beneficiarios? 336 beneficiarios en Recuay. ¿Por cuánto tiempo? Tres meses. Bueno, pero eso es una ayuda como para ver... Así es. Es un apoyo para la población directamente que se beneficia y deja una infraestructura muy útil, necesaria para prevención frente a futuros de salud. En su visita a esta región, el titular Ministerio de Trabajo, Alfonso Grados, detalló que 48 proyectos se impulsarán en la región Ancash, para un monto superior a las 11 millones de soles. Estaremos en 43 distritos, en las 15 provincias. Vamos a generar... ¡Bravo! Vamos a generar con una inversión cercana a los 14 millones de soles, vamos a generar 3.900 puestos de trabajo temporales. El alcalde de la provincia de Recuay agradeció a las autoridades nacionales por el inicio de esta obra, que garantizará la seguridad de la población recuayna. Estas lluvias nos han dejado unos traumas y que esto esperamos trabajar con prevención desde el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Por lo tanto, estamos bastante agradecidos del programa Trabaja de Perú, de la forma como está dando empleo, de la forma como están generando puestos de trabajo. Es un programa efectivo que va directamente a la gente más humilde, a la gente más necesitada. El prefecto de la región Ancash sostuvo que todas las autoridades políticas fiscalizarán la ejecución de los proyectos del programa Trabaja Perú. Vamos a empezar la reconstrucción con cero corrupción y ahí vamos a estar los prefectos y subprefectos supervisando para que este apoyo llegue a los más necesitados. Este presente ministro es por todo el apoyo que usted está haciendo por los ancachinos. La ceremonia culminó con la entrega de presentes a las autoridades nacionales por parte de los alcaldes de la zona sierra de Ancash. ¡Gracias!